En este año nos estamos destacando por el tema de que la escuela consiguió impresoras 3Ds, se están fabricando manos, movimientos, se está fabricando un pequeño torno CNC para que ese torno ampliarlo en el próximo año y poder compartirlo con las otras escuelas técnicas. Bueno, tal vez poder hacer una gran muestra representa un costo, ¿no? Que por allí tiene que achicarse. Sí, representa un costo, pero gracias al aporte del ministerio, de gente en particular, de la intendencia también se puede llegar a hacer todo esto. Bueno, esta es una gran oportunidad para que los padres vengan a ver lo que hacen sus hijos. Sí, es propicio para que los papás también vengan y colaboren, viendo qué es lo que hacen sus hijos y tratando en el futuro de poder llevar a hacer muchas más cosas. ¿Dónde la mañana hay clase normal? Por la mañana se están dejando los trabajos en condiciones porque por ahí sufren pequeños desperfectos como es electrónica, golpe de tensión, todas esas cosas. Entonces los chicos vienen a dejar los trabajos en condiciones. ¿Son dos días dedicados exclusivamente a la muestra? A la muestra directamente. De 19 a 23 horas el día de hoy y mañana. ¿Y después se cierra con la parte física? El día jueves se cierra a partir de las 19 con la muestra de educación física. Ya comenzaron a hacer un balance anual ustedes, ¿no?, en cuanto a lo educativo. Sí, este año ha sido muy positivo para nuestra escuela ya que salimos tercero en la Olimpiada de Electrónica a nivel de la provincia. No pudimos llegar al segundo puesto que significaría ir a Buenos Aires a competir con todo el país, así que, pero estamos dentro de las escuelas grandes, si quieres llamar. ¿Son nuevos? Somos nuevitos, hace 3, 4 años que recién estamos trabajando, así que dentro de todo es muy beneficioso eso.